Le queremos recordar como contribuyente que el tiempo para presentar su declaración de impuesto a la renta del periodo fiscal 2013 inicia desde el primero de febrero y se extiende hasta marzo para las personas naturales y en el caso de las sociedades hasta abril. No es necesario dejar hasta el último día la declaración, lo pueden empezar a hacer durante este mes. Todas las declaraciones se las realiza a través del internet, en los formularios respectivos. Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deberán presentar su declaración a través del formulario 102A. Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, el formulario 102 y para las sociedades el 101. Los rubros principales que debe comprender su declaración son sus ingresos y sus deducciones o gastos. Es que tengo yo lo que son todos mis ingresos y a esto voy a restar todas mis deducciones. Y con este valor yo tengo una base imponible. Sobre esta base imponible se va a generar el cálculo del impuesto a la renta. Le recordamos también a los contribuyentes que existen multas del 3% del impuesto causado por el retraso de un mes o fracción en la presentación de su declaración. De alrededor del 50% de personas que nos presentaban a tiempo su declaración del impuesto a la renta, el año anterior llegamos a tener un cumplimiento del 83% lo oportuno. No deje de cumplir con sus obligaciones. Gisela Bayona, 24 horas.